Gracias por permitirme estar frente a ustedes. Mi nombre es Rolando Ross, gerente general de Gota Blanca, empresa 100% mexicana dedicada a la elaboración, distribución y comercialización de productos lácteos y derivados, con presencia en seis estados de la República Mexicana y más de 900 colaboradores. ¿Qué nos motivó a postularnos al distintivo ESR? Lo que nos motivó es hacer público el compromiso con todos nuestros grupos de interés y fortalecer el orgullo de todos los que formamos parte de la familia Gota Blanca. ¿Qué significa el haber obtenido el distintivo ESR por primera ocasión? Es un orgullo que nos alienta y compromete a seguir trabajando de manera responsable y sustentable para el crecimiento de la empresa, sus colaboradores y sus grupos de interés. Creemos que el presente marca el futuro. Nos esforzamos día con día para ser una mejor empresa. Gracias.